Son los aplausos de unos padres que no pueden contener su orgullo al ver que su hija Belén Aurora Mella se gradúa con máximos honores de la Universidad de Harvard. Belén, quien se graduó con un título de política, filosofía y economía, obtuvo un premio por su tesis y recibió una distinción basado en su currículum académico y su promedio escolar. Creo que voy a necesitar como que tres semanas más para realmente entender cómo me siento, pero muy contenta, muy agradecida. Han sido unos días cargados de muchas emociones para esta joven quien recuerda cómo hace cuatro años atrás ni siquiera daba crédito a la carta donde le comunicaban que había sido aceptada a la universidad de sus sueños. Todavía tengo una sensación de incredulidad muy grande. Y es que como nos cuenta su madre, a pesar de los dones de inteligencia de su hija, ella siempre se ha destacado por su humildad. Ha sido la primera en el aula literalmente desde que está en preescolar y siempre ha sido tan, siempre ha tenido tan claro que eso no es lo más importante. La historia de Belén es como la de muchos. Ella emigró con sus padres de Chile a los Estados Unidos cuando tenía tres años. La recién graduada se crió en Miami, donde estuvo en diversos colegios públicos, pero aprovechó todas las oportunidades a su disposición y estuvo siempre involucrada en actividades extracurriculares, donde brilló en el club de debate, ganando varios premios prestigiosos a nivel nacional. Belén también cree que sus vivencias como inmigrante la han ayudado a ver el mundo desde otra perspectiva y que eso la ayudó para que la admitieran en esta universidad. La universidad de Harvard es considerada una de las más prestigiosas del mundo. De aquí se han graduado varios presidentes de los Estados Unidos, ganadores de premio Pulitzer y Nobel por mencionar algunos. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas de la universidad, únicamente el 8% de sus estudiantes son hispanos, un número que Belén espera aumente en los próximos años. Uno de los problemas más grandes que tienen es reclutar a los estudiantes o latinos o de bajo ingreso o lo que sea, es que no aplican en el primer lugar. Ella espera que su historia aliente a que jóvenes inmigrantes no se intimiden por universidades como Harvard y agrega que estas universidades ofrecen mucha ayuda económica para estudiantes de bajos recursos. Belén enfatiza la importancia de trazarse metas, pero sin olvidarse de disfrutar cada momento. Es tan importante disfrutar el proceso hacia la meta como llegar a la meta en sí, porque al final se puede mirar la vida como una serie de metas a las cuales está corriendo. Una sabiduría con la que según su madre siempre ha contado Belén, quien desde niña ha tenido la capacidad de sobresalir académicamente sin jamás dejar de ser una buena persona y ser feliz. ¡Belén! Y muchas felicidades a Belén y a su familia, que son un orgullo hispano y un ejemplo y motivación para muchos jóvenes. Y como mencionaba ella, Michelle, que lo que falta es también que muchos hispanos apliquen, muchos ni siquiera se dan la oportunidad de soñar y yo creo que deberían hacer el intento por lo menos. Definitivamente, y sobre todo que las herramientas están al alcance de nuestras manos, tan solo con abrir la computadora, conectarnos y buscar, ahí está la ayuda que de verdad usted puede requerir, ustedes pueden requerir. Y muy importante también lo que decía, ya hay que disfrutar el proceso y también cuando se llega a la meta.